La experiencia de fe de una gran mujer coherente, sincera, humilde, Teresa de Ávila, que más tarde fue Santa Teresa de Ávila por su testimonio de santidad y por la riqueza de enseñanza a la Iglesia, fruto de su experiencia, decía algo tan hermoso, tan sencillo y por eso grande. La humildad es la verdad. La humildad es la verdad. ¿Por qué? Porque no hay apariencia, porque no hay doblez. Y Dios, en su amor, no porque tenga el ojo encima de nosotros, nos conoce, como dice el Salmo, desde la cabeza hasta los pies, y en su amor nos estrecha, por detrás y por delante. Somos envueltos en su amor. Y precisamente la palabra de Dios que acabamos de escuchar, especialmente en el Evangelio, nos habla de la humildad como verdad. De la humildad como verdad que justifica delante de Dios. Los fariseos eran un grupo en los tiempos de Jesús practicante de una serie de normas muy llenos de sí y creían que por estar cumpliendo eran santos y despreciaban a los demás. Nosotros le damos a la palabra fariseo en lo común el significado de hipócrita. Vos sos fariseo. Me están diciendo que soy hipócrita, que soy mentiroso. Pero la palabra fariseo en sí significa separado. Entonces este grupo se separaba de los demás porque los demás eran impuros. La chusma de los pecadores. Y tantas veces algunos de nosotros por nuestras prácticas nos creemos santos, criticamos a los demás y los juzgamos y creemos que sudamos agua bendita y no es cierto. Miren, Jesús en contra de todo esto cuenta la parábola. Dos hombres que llegaron al templo el fariseo se puso adelante te doy gracias Señor del cielo y de la tierra porque yo no soy como los demás. Yo hay uno, yo hago esto, lo otro y no soy como aquel que está atrás. y el que está va atrás, ¿quién era? ¿Quién era? Un publicano y los publicanos eran considerados pecadores públicos. y este nos dice el evangelio ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. No oró con tanta palabrería sino con la verdad de su vida. Perdón Señor porque soy pecador. y al final Jesús deja el juicio. ¿Quién de los dos salió justificado del templo? ¿El fanfarrón orgulloso y muy lleno de sí fariseo que se creía santo? ¿O aquel pobre hombre abierto a la verdad porque Dios le conocía que simplemente dijo perdón Señor porque soy pecador? ¿Quién de los dos salió justificado? El publicano y el publicano intuyó en su corazón sin saber mucho los fariseos sabían bastante pero ¿de qué sirve saber si no se practica? Más carga y pecado se tiene sin saber tanto salió justificado y se abrió al amor y a la misericordia de Dios que envía a su hijo no para condenar sino para salvar comprendió la totalidad del amor de Dios y por eso salió justificado miren hoy estamos celebrando la jornada mundial del dom domingo mundial de las misiones quiere decir ¿y qué nos hace pensar el dom que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad porque su amor es grande y no margina a ninguna persona sino que uno termina marginándose y separándose del Señor con sus propias actitudes entonces la voluntad de Dios es esta y esto lo comprendió perfectamente el publicano el fariseo no entendió absolutamente nada y se echaba incienso a sí mismo y el incienso solamente para quien es solo para Dios y para nadie más no es para el presidente no es para el diputado no es para el alcalde y a cuantos de nosotros no nos gusta que nos echen incienso cuando el Señor conoce la verdad de nuestra vida entonces este domingo mundial de las misiones nos debe hacer arder en el fuego del espíritu y pensar que Dios tiene confianza en nosotros y que a nosotros también el Señor nos hace misioneros porque la misión en la iglesia no es solamente del Papa del Obispo de los sacerdotes y de los delegados sino que cada cristiano en su propio ambiente se convierte en misionero y por eso Jesús nos está diciendo a todos como es el lema de esta jornada mundial de las misiones ustedes son mis testigos la llamada que recibimos todos hoy es dar testimonio de Jesucristo y por eso el Señor nos llena de sus dones que hermosa esta semana que hemos estado viviendo en la parroquia desde lunes hasta hoy sábado ya vísperas del domingo que estamos celebrando el acontecimiento del espíritu de mil seiscientos jóvenes muchachos y muchachas algunos adultos hombres y mujeres que fueron confirmados mil seiscientos bautizados que han sido confirmados en su fe y nosotros los ya confirmados que hemos renovado nuestra fe de las ciento diez comunidades de aldeas que tiene nuestra parroquia y también los del pueblo y a estos confirmados y a nosotros ya confirmados el Señor nos envía para ser sus testigos y la misión la realizamos en comunión unido a los hermanos es cierto que cada uno en su propio ambiente debe ser testigo del Señor con una vida en justicia con una vida en verdad con una vida solidaria y dar testimonio pero como iglesia nos corresponde dar realmente testimonio comunitario de ser levadura en medio de la masa levadura de mala y bastante mis hermanos en Guatemala injusticia desigualdad marginación de los más pobres de las aldeas perdidas en la montaña y corrupción el cristiano no el cristiano es testigo del Señor entonces como comunidad también hemos de dar testimonio de todo esto que el Señor está realizando entre nosotros en segundo lugar a nosotros discípulos de Jesús se nos está invitando vivir la fe en clave de misión no nos envía al mundo solamente para realizar la misión sino para vivir la misión siendo buenos cristianos que den testimonio para que con el testimonio de fe de obra en justicia en solidaridad y en amor también los demás crean y alaben a Dios no creen ustedes que malos testimonios ya estamos hartos de estar recibiendo no es cierto y gente que en sus discursos habla de Dios que Dios bendiga a Guatemala nos dice el presidente y con esta corrupción campeante que ahí no podemos hablar así son las acciones son los hechos los que deben hablar y ahí es donde el Señor nos envía como misionero y la segunda cosa que nos hace pensar que no solamente somos enviados como testigos sino que somos enviados a los confines de la tierra es decir hasta los últimos lugares a donde más cuesta llegar puede ser lugar físico por ejemplo nuestras aldeas más alejadas con estos caminos endiablados por descuido de las autoridades pero hay que llegarle y cada uno de ustedes sabe también cuál es el lugar más difícil que tiene en su propia familia en su propio trabajo porque a veces miren aparentamos ser buenos cristianos sudagua bendita pero somos unos grandes no lo voy a decir jodidos re jodidos con nuestras acciones y ahí es donde tenemos que llegar con el testimonio y con la palabra porque la palabra cobra fuerza cuando va acompañada también de testimonio entonces hasta los confines de la tierra cada uno de ustedes y yo también sé perfectamente cuál es el confín más alejado y ahí tengo que llegar y ahí tengo que ser levadura en medio de la masa y no tengamos miedo la tercera cosa que nos hace pensar este domingo de las misiones es que el Espíritu Santo dice Jesús vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza yo soy de no sé ustedes cómo están y yo necesito ser fortalecido con la fuerza del Espíritu Santo necesito ser iluminado con la luz del Espíritu Santo para comprender la vida de otra manera y echarle ganas en el ardor de la fe y en el ardor del amor para que nuestra Guatemala sea una Guatemala distinta y mejor no perdamos nunca la esperanza seamos luchadores en esta vida no hemos recibido un espíritu de miedo de temor hemos recibido espíritu de fuerza espíritu de valentía porque somos testigos del Señor y ahí es donde tenemos que hacer presente el fuego vivo de Dios y cuánto está deseando el Señor que arda este su fuego y este su fuego nos lo está confiando a nosotros y en el mensaje que el Papa ha mandado a toda la iglesia en este día de las misiones concluye el Papa animándonos de esta manera sigo soñando con una iglesia totalmente misionera y un nuevo modo de la acción misionera en las comunidades cristianas y repito dice el Papa el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino ojalá todo el pueblo de Dios profetizara porque los ayudantes de Moisés se fueron a quejar que algunos estaban profetizando y dice Moisés ojalá que todo el pueblo de Dios profetizara y ojalá que cada uno de nosotros profeticemos no sólo con la boca porque del diente al labio hay un gran trecho y se tiene que ver y se tiene que ver con las acciones concretas en nuestra vida dice el Papa que ojalá todos nosotros fuéramos en la iglesia profetas porque ya lo somos en virtud del bautismo somos profetas testigos y misioneros del Señor con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra puede ser en el caso concreto hablando de nuestra propia verdad y realidad que el confín de la tierra sea mi propio marido que es un holgazán y que no colabora nada puede ser que sea mi propia esposa o puede ser que sea un mi hijo que anda todo torcido ¿por qué? porque le hemos dado también mal ejemplo y entonces el confín lejano se hace cercano ahí es donde el Señor nos quiere enviar que María la gran misionera la que no se guardó al Señor sino que lo dio al mundo hagas en mi Señor según tu palabra nos ilumine como estrella misionera para que en la iglesia todos podamos ser auténticamente misioneros que la gran misionera la gran misionera que la gran misionera se guardó en la iglesia